al lado de orlando pertuz el carnaval tiene más tradición porque sus carrozas cargan el arte y el diseño que hablan por toda la cultura barranquillera yo me inspiro en mi carroza en el colorido del carnaval de barranquilla esto es un homenaje a los que hacen que cada carnaval tenga más magia que el anterior